Hola, muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de Warcraft 3 Reino Keas Vamos a continuar, capítulo 5, el cazador de las sombras A la mañana siguiente, los sombríos bosques de Valle Fresno Pues ahora toca lo de Cenarius y Valoroth, si no me equivoco Están ahí a tope, dale que te pego ¿Quién os ha profanado esta antigua tierra? ¿Quién os ha desafiado la iglesia de Cenarius y de los elfos nocturnos? El bosque está cobrando vida, nos atacan ¡Que comience la batalla! Y tal cual, y venga Vale, tenemos X tiempo Para sacar nuestras defensas Esto está bien, vamos a hacer antiaéreos Saca más peones, que nos van a hacer falta Y va a haber que poner un montón de torres y cosas Y la era pasada Y volveré a hacerlo Tengo... ¿Puedo salvar algo? Sí, tengo peones Venga, salvarlos Venir, venir, venir Listo para la acción Venir peoncillos, venir Y necesito sacar madera Bueno, madera... Bueno, en sí no necesito más madera Tengo que hacer Bueno, y bueno, es así que no hay forma de escapar con él No podéis derrotarme Soy el corazón de la tierra Vamos a intentar escapar con esta A ver si soy capaz Listo para la... Vale, a ver cómo va Bien, necesitamos empezar a sacar cosas Ya Investigación finalizada Ya todos los que hacen falta Mejoramos la defensa Investigación finalizada Y habría que mejorar esto también Porque así ahora Los estes, los chamanes O como se llame, los curanderos Pueden poner los tótenes de curación Un poco un tóten que cura un 2% de virus O sea, es una... Estaba bastante difícil Y ahora va a haber que empezar a poner torres Como si no hubiera un mañana Coño, sí que llegó ese salvador Vale, pues con el peón Aquí Aquí, vamos a ponerlas aquí Pero si las hacía, te lo tanto Desgraciados ingentros del demonio Moriréis todos Moriréis todos Aquí sacando troles Venga, 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 venga Rápido, rápido, rápido Venganza por Zulchi Y tenemos a este Que les va a dar buffos Perfecto No puedo esperar más Venga, farmear, farmear, farmear Venganza por Zulchi Voy a poner más por aquí, por ejemplo No, por aquí Aquí voy a poner más ¿Dónde anda el de los...? Venga, contigo, venga Entrega Vamos a poner más torres En la parte de arriba Puedo hacerlo ¿Están atacando nuestro pueblo? ¿Qué? 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 Es que no... No hay más opciones Perroté a esta especie en la era pasada Y volveré a hacerlo Muy bien A nadie le importas Es que el problema es que te ataca con todo eso Venganza por Zulchi Venganza por Zulchi ¿Qué? El aserradero... Va, venga Vamos a mejorar el daño también Al menos ahora tiene armadura Un poquito el daño Y podemos poner tótenes, curanderos ¿Qué nos queda? No nos queda nada por aquí Trabajo terminado Vuelven a salir los árboles Y ya está Y no pasa nada Hay sátiros allí al fondo Hola, guerreros míos Expulsad a esas bestias de la naturaleza Yo velaré por vosotros desde el bosque Qué voz tiene Y qué forma de hablar tan guay Bueno, y ahora nos van a atacar Nos van a hacer un poco de tras tras por detrás Trabajo, trabajo Eh... Voy a ir... Hostia, que ya me están atacando Joder, qué rápido han llegado Joder, no han dado tiempo a nada, ¿no? Nuestros, venga Por... Para arriba No, no, vamos Aquí, para aquí, para ahí Rápido, fácil, fácil Fácil No te encurad, muero Los voladores Ya me encargo con Kron Me encargo los de abajo Vale, hemos aguantado Ah, había dos ahí No puedo esperar más Bien Entonces ahora Vamos a sacarlo de los tambores Eh... Vamos a hacer unos grunts Por supuesto Para nada sospechoso eso Eh... Primero vamos a... A levantar las defensas de nuevo Y a rozar aquí El pozo del caos Buah, de todo lo que tenía Me he quedado en nada No puedo esperar más Mi vida por la horda Lo que digáis Puedo... Puedo ir con Hellstring Mientras solo Mientras va solo Y mientras le ir levantando las defensas ¿No? Jefe Lo que digáis Dos lobos Tres Cuatro lobos Pues... Torpellino Dios Ya está Lo que digáis ¿Qué más hay por aquí? Ah, tengo que destruir eso Como una catapulta Vale, volvemos a base Y construimos catapulta Eh... Hay que hacer... Tropas normales O sea, peones Vivido por la horda Necesitamos más oro Mmm... Trabajo terminado ¿Sí? Vamos a quitar un peón Para tener oro Tengo que hacer algo Y puedo hacer otra torre Listo para la acción Trabajo Listo para la acción Sí, jefe Villaje No creo que me hunda demasiado En esta misión Listo para la acción Vale, vamos a cargarnos Lo de los árboles Lo que sí... Voy a dejar estos por aquí Para atacar Porque van a venir con voladores Y demás Y voy a llevarme Solo grunts Bueno, voy a llevar Un par de incursores Por si acaso Que tengan la red Trabajo terminado Incursor Madre mía A ver, las tenemos madera Estaré encantado ¿Puedo hacerlo? Están atacando Nuestro pueblo Eso mismo, tío Me van a ir atacando Unos cabrones Déjame eso Finalmente Nadie sobrevivirá Tengo que hacer algo Ok, McKay ¿Quién tú querés matar? No Vale, yo creo que más o menos Ya está controlado esto Ya creo... Si me mandan oleadas así Ya me va a dar igual Voy a venir aquí Y voy a tirar un Totin chamánico De estos curanderos Trampa eléctrica Y me voy con una trampa Tiro esto aquí Y así se van curando Entonces hay que hacer Unos pocos grunts Y también debería hacer un codo Ya voy a entrar en la baja Manutención A uno de estos Uno más de estos Y con esto suficiente Y me voy Y ya no hay más madera Por ese lado Vale, vamos a empezar A poner torres aquí Me voy a llevar Un curandero también ¿Qué quieres? Puedo hacerlo Porque tengo que tener dos Perfecto No sé yo si ya será suficiente Con esto ¿Qué más está haciendo? Un grunt más Vale, cuando se acabe de hacer Eso voy Esto está bien defendido Pero solo tengo dos de estos ¿Necesitas mi ayuda? Te están atacando Nuestro pueblo Joder Jefe Finalmente Me ira por la aula Pensaré Vale, van sobrados Lo que digáis Finalmente Listos para cabalgar Trabajo terminado Asorradero Mejoramos daño Mejoramos armadura Y esto que está ahora jodido Lo reparamos Trabajo, trabajo Venga, nos vamos No puedo esperar más Lo que digáis Atacamos en zona aquí Cargarnos estos árboles Venganza Por culti Joder Dura más de dos golpes Esta mierda Oh, ahí hay un furgo Hay furgos al otro lado Listo No voy a ir con la catapulta Jefe Finalmente Vamos allá Hostia, que cabrones Quítate de aquí Esto hace Hace que me haga O sea, que le haga daño A las tropas Que tengan al lado Bien, puedo morir No puedo esperar más Investigación final Hoy lo se ama bien Todo se ha visto aquí Jefe ¿Eh? Zopzo No puedo esperar más Vamos a recoger un pergamino De curación Me voy a recoger un pergamino Para volver a base ¿Qué ansias ahora, buen señor? Y continuamos Ahora mismo Lo pensaré Más de estos Lo que digáis Bueno, están Me revientan Ahí, ahí Nivel 7 Pues yo creo que esto Mejor Aunque bueno Lo del reflejo del espejo Está muy bien Bien Poción antimagia Poción de inmunidad al héroe Frente a conjuros Lo que digáis ¿Puedo poner otro totem? Correcto Pues venga, totem Que vaya subiendo la vida a todos Porque esto va a estar Es uno de estos de nivel 8 Que pega pisotones A ver, me va a matar a este Ah, bueno Tarpas de ataque a más poder Maravilloso Bien Más Más de estos Voy a hacer más torres Para que me sobra la pasta Aquí Y con este otro ¿No debería haber aquí uno? Mejoraría que debería haber un peón aquí Vale, cogemos uno de estos Me he dicho uno Y hacemos pues más torres Ah, te vaya haciendo torres Y nosotros seguimos Vamos a ir a ver a los sátiros Que se veían desde Desde la escena esa Aquí están Mientras hablaba escenarios O alguno por ahí Oh, si pudiese meterme Sí, sí, sí Torbellino Creo que he hecho mal Porque creo que hay otro combate Más difícil por ahí dentro Pero vale La hermana de salud Pero está lleno Vamos a usar la poción esta Que nos cura a todos un poco Y vamos para dentro Lo que digáis Trabajo terminado Tengo maná Para otro Bueno, perdón Así no creo que amara Mucho falta Es un depuración Que no necesito Y ahí está ya El otro El pozo ya debería estar aquí Pero va a haber algo ¿Verdad? Por el medio Por lo que luchar La cual Veis Un sátiro nivel 9 Piromántico Ah, si tuviese maná Esfera de fuego Por eso sí lo quiero conocer Quiero esta mierda Con la esfera Que me da daño Lo que digáis Y... Finalmente Algo más Lo que he hecho Trabajo terminado Joder Lo que digáis Y aún no puedo, tío Ah, vale Lo ayudo Tirado aquí Curándolos Más Trabajo terminado Estos siguen aquí A tope Bien Pues voy a ir mejorando Con el aserradero Lo que me vaya quedando Yo creo que podemos sacar Algunos gruntos también Vamos a mejorar esto Esto, no sé Creo que me ha muerto Por lo menos me ha muerto El codo por ahí Continuamos ¿De maná? No me jodas Me hubiese gustado más de maná Para subirle el maná Al... Grandelotron Lo que digáis Finalmente Lo que digáis Lo pensaré Trabajar Eso es Vale, estamos al final ya Las energías oscuras que siento Provienen de la fuente Provienen de la fuente Me están quitando el maná Los cabrones Los señores de fuego Nos encargaron Proteger este pozo No sois dignos Toma Dos críticos seguidos No sé a quién No sé a qué servís Pero a mí Nadie me impide el paso A cargarlos A estos A los pequeños Con cell screen Nadie sobrevivirá Lo pensaré Más que Nadie sobrevivirá Y me voy a hacer Lo que digáis Escaretos de mierda Me da un huevo de pasta por ellos Listo Y ahora pues hay que ir a por Cenarius Joder, tenemos pasta por un tubo Por los esqueletos De la fuente De la fuente emana un gran poder Pero huelo el hedor De una maldición demoníaca en ella Yo ya estoy maldito Si tengo que beber de este agua Para derrotar a Cenarius Lo haré No Eso se opone a todo lo que nos ha enseñado el jefe No podemos prevenir que la furia Nos venza de nuevo No, guerrero Tenemos que acogerla Como jamás lo hemos hecho Tenemos que convertirnos En los objetos de destrucción Que estábamos destinados a ser ¿Cómo se le va la huella el tío este? Sí Siento de nuevo el poder Adelante, mis guerreros Bebed de las aguas oscuras Y os sentiréis Renacer Y ahora pues volvemos a ver Para esto está el peligroso Y coso ese Bueno, pues ahora los vamos a reventar Mola porque ahora las unidades son distintas Otras pegan con caos, ¿verdad? ¿Veis? Uy, la hostia Que ataquen, que ataquen Que no van a conseguir nada Que no pegan sin hacer nada Eh, ¿qué? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué ahora esto es un trabajador? Ah, mira, los trolls no siguen siendo iguales Pues nada Vamos a ir así Jefe Estas criaturas nos están aplastando Y su semidio sigue acechando en el bosque ¿Cómo podemos derrotarle? Mentecato ¡Cobarde! Nada es invencible Si queremos vivir Ese Cenarius tendrá que morir La que le va a caer ahora Mata a Cenarius Y allá vamos Vamos a destruirles Lo pensaré Para que somos jodidamente más fuertes No puedo esperar más Uy Pero aún así tiene una base Bastante desarrollada Lo pensaré ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos Fíjate Buah, si los destruimos Espérate que ahora me pongo a girar Finalmente Me pongo a girar Jefe Los destruimos No los debiláis Hay que matar Ay Hasta el peón está ahí Maldito Si me marca este Tiene delito ¿Qué? Ven Inclusores Los demonios hicieron muy bien su trabajo Vosotros Os igual de insensatos Y estáis igual de sedientos de sangre que ellos Nosotros Los orcos Somos libres A mi Dios No voy a joder con él ¿Eso es lo que os decís a vosotros mismos? A pesar de lo que podáis creer No sois mejores que la viris maligna Que corre por vuestras venas Vamos a cruzar el avión Tío Eso sí que es una buena elección Estaría bien que veníais a escenarios aquí Aquí sí que muere De terrible sufrimiento además Nos atacan Es que vine aquí Apenas con nada Dile la palabra Mi vida por la horda El marcho Vamos a hacer uno más de estos Yo creo que con estos es suficiente Mira los nuevos chamanes Los brujos son diferentes Y tienen rayos de fuego Y siar No creo que lo pueda hacer en elisiar a cenarios Vamos allá Con esto sí que es suficiente para matar a cenarios Lo pensaré Además que si tengo esto cargado Finalmente Lo dejamos un poco en la mierda Finalmente Lo pensaré Nadie sobrevivirá Mierda Venga cenarios Vente Vamos a cargarnos esto Para que no se pueda ayudar Porque ya lo veo capaz Lo que digáis Lo que digáis No pensaré Nadie sobrevivirá Estas mierdas Morir cabrones Mierdas Mierdas de Wisp No pensaré No bien Este periós Ah Morir cabrones Y ahora empieza a girar Y los mata a todos No policiarlo Tírala ahí una bola de estas de fuego Que aturden Apenas no tener bastante maná No puedo esperar más Mierda Ah No es suficiente No No va a ser suficiente Para matarlo Igual sí Guau Que cabrón Se ha quedado a nada Que no esta mierda Los muneo Y le corto el Eso Muere Ahí estamos Pero has muerto tú El semidios ha caído Los warzons son superiores Hola de nuevo Bromas Manoro No es posible He venido a llevaros a ti Y a tus hermanos De vuelta al revil Aunque vosotros los orcos Le habéis fallado antes A la legión de fuego Nos serviréis Una vez más No Somos Lo dice sentado Estúpida y patética criatura Yo soy la ira de tu corazón Yo soy la furia de tus pensamientos Solo yo os di el poder de traer un caos a este mundo Y eso es lo que haréis Por el vacío infinito Y eso ha sido todo Espero que os haya gustado gente Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao